Amigos, más información en el presente boletín y temas de verdadero interés. Nos acompaña en el set principal de esta emisora, Segundo Zambrano, con quien alternamos las noticias. Vamos con temas de importancia. En las últimas horas, ustedes recordarán, el primer mandatario del Ecuador estuvo en Santo Domingo, estuvo visitando esta provincia para auscultar cómo marcha, por un lado, el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, pero por otro lado, para entregar el resultado ya de los informes de creación de la universidad para Santo Domingo. Y hay que dejar bien claro y hablar con propiedad, mi querido Segundo Zambrano, si el primer mandatario no hubiera puesto la voluntad y su asesora particular, Diana Jacome, que como una verdadera santo domingueña, ha venido luchando desde hace algunos meses, atrás, en este objetivo que fue un compromiso del primer mandatario, y que prácticamente estaba a punto de cumplirse, esto no se hubiera podido realizar, Segundo. En la práctica, hay que ser muy claro, ¿no? Hay que tomar en cuenta que es parte fundamental que parta de aquí, de esta voluntad de un ejecutivo, para que posteriormente, considerando el debido trámite, esto ya en el seno de la asamblea, se considere, se dé el tratamiento respectivo. Bien, ahora para complementar, el día de ayer precisamente, TC Televisión publicó un importante, una importante nota donde se recopila todo lo que lastimosamente se ha tenido que vivir para poder llegar precisamente a la culminación de este proyecto. Advertencia, Radio Mega Estación, no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados, y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Han pasado largos años desde que los pobladores de Santo Domingo de Los Áchilas, esperaron con ansias una universidad pública en su provincia. Un anhelo de cientos de jóvenes estudiantes que por falta de oportunidades, se vieron obligados a migrar a otras ciudades. Pero hoy, ese sueño está cerca de hacerse realidad. Sin embargo, este camino no ha sido fácil, y detrás de cada paso, se esconden obstáculos que fueron puestos por aquellos que en su momento decidieron bloquear el sueño de los jóvenes. Lo que quiere es una universidad. Bueno, qué pena, compañero, mientras yo sea presidente, lo dije, yo no aprobaría ninguna universidad. Podría transformarse eso en una universidad autónoma de Santo Domingo, pero ¿qué se gana con eso? ¿Qué se gana? Si usted me dice cuál es la ventaja de eso, yo la apoyo totalmente. ¿Qué se gana con eso? ¿Qué se gana con eso? No. Cuestionaba el entonces presidente Rafael Correa. Bloqueó con esas palabras cualquier intento para que Santo Domingo tenga universidad. Una década después, su partido político sigue poniendo trabas. La asambleísta Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, volvió a cuestionar la creación de la universidad, argumentando que no es el momento adecuado. La lucha para garantizar esta universidad pública para los jóvenes de Santo Domingo se ha convertido en una oferta demagoga, en una oferta populista, de campaña. Pero, ¿por qué ese constante rechazo? ¿Por qué negarle a una provincia la oportunidad de estudiar cerca de casa? Una pregunta que muchos se hacen en Santo Domingo. Hoy el escenario ha cambiado. El presidente Daniel Novoa junto a su equipo ha trabajado para saldar esa deuda histórica. Este uno de octubre, Novoa entregó el expediente técnico académico a la Asamblea Nacional, un paso decisivo para que la Universidad Pública de Santo Domingo finalmente vea la luz. Hemos destinado los recursos necesarios para la creación de esta universidad, optimizando al máximo los dineros del Estado, cuidándolos celosamente. Esta universidad es una obra que no sólo beneficiará a la provincia de Santo Domingo, sino que será un referente para todo el país. El gobierno ha destinado más de trescientos cuarenta y cuatro mil dólares para la elaboración del expediente técnico y plantea invertir treinta y cinco millones de dólares para la construcción de la universidad, que recibirá a más de ocho mil estudiantes en su primera fase. Pero mientras unos siguen poniendo obstáculos en el camino, otros se han sumado a la causa. Cuando estuve en un espacio en el gobierno, encabecé precisamente la continuidad o el inicio de un proyecto tan importante que tuvo la voluntad política del presidente. Mientras las voces de quienes bloquearon el desarrollo de Santo Domingo durante años siguen cuestionando, los jóvenes de esta provincia celebran un futuro que tras años en las sombras empieza a salir a la luz. Después de tanto tiempo de lucha, después de ese tanto tiempo que hemos venido buscando cada día y que nuestras autoridades no decían no, que no es posible. Palabras, palabras, pero ahora hay realidad con este nuevo Ecuador. Tras una década de bloqueos, ahora el expediente está en manos de la Asamblea Nacional. Una vez que ha llegado a la Asamblea Nacional, el propio gobierno nacional precisamente bajo el mandato de Daniel Novoacín, quien le dijo sí a la Universidad de Santo Domingo, escuchen bien, Daniel Novoacín, porque hay que recordar que la administración de Rafael Correa le dijo no a la universidad, en el gobierno de Lenín Moreno se iniciaron a hacer ciertos estudios, pero quedó hasta allí, en el gobierno de Lazo, cero universidad para Santo Domingo, y no es sino en el actual gobierno de Daniel Novoa en que pone el recurso económico y mete presión en las dependencias de Estado para poder viabilizar este proyecto. Es así que el presidente Novoa envió el proyecto de ley para la creación de la Universidad de Santo Domingo de Los Áchilas. Y en efecto, un comunicado que es oficial y tiene fecha siete de octubre de este dos mil veinticuatro, es decir, de ayer lunes. Textualmente, el presidente envió el proyecto de ley para la creación de la Universidad de Santo Domingo de Los Áchilas en consonancia con el compromiso del presidente de la república, Daniel Novoa, sin de asegurar igualdad de oportunidades y reducir la brecha de acceso a una educación universitaria de calidad. La noche de este lunes, siete de octubre, año dos mil veinticuatro, remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de Los Áchilas. En marzo del presente año, el mandatario dispuso la disponibilidad presupuestaria para la fase preliminar, que incluyó los estudios necesarios para complementar el expediente técnico académico de la universidad y viabilizar su creación. La inversión para este proceso fue de doscientos veintiocho mil doscientos treinta dólares. Posteriormente, el pasado primero de octubre, el presidente Daniel Novoa entregó este expediente a la Asamblea Nacional para hacer realidad el sueño de los jóvenes de Santo Domingo de Los Áchilas, que durante años les fue negado. Hay que destacar, mis queridos amigos, que en este proceso, indudablemente, pues ya han surgido, ahora sí, a última hora, muchas voces poniéndose la camiseta de Santo Domingo. Y hay que entender que sobre la marcha, muchos se quieren subir en la camioneta, pero lo que sí debe estar claro en la comunidad de Santo Domingo, es que si el primer mandatario no tenía la voluntad, esto no hubiese caminado nunca. Ahora, en las últimas horas, ha surgido ya algunos pronunciamientos por parte de la presidente actual de la Asamblea Nacional, y de uno de los asambleístas, como lo es Giovanni Benítez, del Partido Social Cristiano. Un poco sorprendente, ¿no? Se los ve cogidos prácticamente de la mano, digo yo, juntos, a lo que tiene que ver precisamente con el Partido Social Cristiano y a la Revolución Ciudadana, una cosa realmente sorprendente. Hay que entender que la Comisión para el Análisis Educativo está en manos del Partido Social Cristiano, y la presidencia de la Asamblea es actualmente dirigida por quien es parte de la Revolución Ciudadana. En ese contexto, mis queridos amigos, ¿será que son parte de los acuerdos? No lo sé, pero hay que entender que el acuerdo de información valiosa que me han dado a conocer, el informe de el MF recién sale hoy martes, y el proyecto lo envía el presidente de la República. Entonces, a estas alturas yo creo que no es bueno mentirle a la población y decirle cosas que indudablemente no son. Yo creo que en qué sentido hay que actuar con responsabilidad. En todo caso, nuevas voces surgen. ¿Y qué es lo que plantean en cambio? ¿Quién era en su momento? Dijeron que no era el momento, que es un poco demagógico, que tengo muchas dudas. Usted recordará, aquí en el sindicato de chofer tengo muchas dudas, no se va a alcanzar, no se va a poder. Oigo una negatividad que usted no tiene idea. Resulta de que ahora sí camina. Les tenemos grandes noticias. Ayer domingo, a las dieciocho horas presentamos el proyecto de ley para la creación de la universidad pública para Santo Domingo de Los Ángeles. Luego de recibir los informes de aprobación del Consejo de Educación Superior y el informe del Ministerio de Economía y Finanzas garantizando los recursos, vamos a continuar con el proceso interno en la asamblea para crear la ley de la Universidad de Santo Domingo. Por ello, el CAL sesionará el día jueves para calificar el proyecto de ley para la creación de la Universidad Pública para Santo Domingo de Los Ángeles y de forma inmediata será trasladado a la Comisión de Educación. Nuestro compromiso en este periodo legislativo, vamos a aprobar esta ley importante para todos, Santo Domingo, los jóvenes, padres de familia. Nuestro compromiso. Bueno, bueno, ¿Y qué pasa con el resto de los asambleístas? Bueno, no están al menos, señores. ¿Qué pasó con Emi Gende? Ajá. ¿Qué más me falta? Yadira Vallas. Yadira Vallas. Sí, también. ¿No fueron considerados? Bueno, ¿qué será? Debían de haber estado porque. ¿Qué más les queda a estas alturas del partido? Claro. Tome, perdóneme, quien presenta el proyecto es el presidente de la república y ya lo entregó. Ahí está el comunicado oficial. Oficial, claro. Oiga, si regresamos a la época de Rafael Correa, ¿cómo se titularía esto? La caretucada de la semana. Más o menos, más o menos. Más o menos. Más o menos. Vamos a la pausa y ya regresamos en instantes con más. Es la mega estación radio y televisión donde usted se sintoniza con lo bueno. Tenemos un equipo completo para mantenerte informado en redes sociales. Síguenos en YouTube. Y síguenos en X. Y también en nuestro Facebook, Meganoticias Santo Domingo. Y en nuestra página, triple W punto radiomega estación punto com. Mega estación, ¿para qué más?